y aquí vamos a darle En la blindada patrullando mi terreno Traigo mi cuerno y en esa caravana voy El artillado viene todo mi comando Traigo muchachos que puedan siempre al sueño En San Fernando en carretera vienen potrados Rostros tapados y un filita va siempre al mío Aquí la feria no es problema, paso ya viamos Y se viene en aquel azul de la noche es cosa Cuando el relajo me jaló pa' la playa Bacta Unos maristos y una micha se ajustó de más Un narizazo y seguimos en comando pa' que Los perros sigan ladrando de más En la blindada patrullando mi terreno en su mando